El canto tiene todo solo Que el canto tiene tus ojos Que el canto tiene todo solo Que si me vieran me matan Mira, si no me miran me muero Que si me vieran me matan Mira, si no me miran me muero ¿Acaso para quererme? Te puse a poner al pecho ¿Acaso para quererme? Te puse a poner al pecho Te quiero sin que me quieras Mira, aunque la vida me cueste Te quiero sin que me quieras Mira, aunque la vida me cueste Te quiero sin que me cueste Te quiero sin que me cueste Ciego quisiera haber sido Ciego para nunca verte Ciego quisiera haber sido Ciego para nunca verte Porque el deseo de mirarte Vida trae el deseo de quererte Porque el deseo de mirarte Vida trae el deseo de quererte Yo no quiero que me quieres Tampoco que me aborrezcas Yo no quiero que me queiras Tampoco que me aborrezcas Solo quiero que recuerdes Mira lo mucho que te he querido Solo quiero que recuerdes Mira lo mucho que te he querido ¡Gracias! ¡Gracias!